Te da la bienvenida a El Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 11.966 de hoy, 9 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por El Paisita y conviértete en millonario. El número ganador es el 7, 4, 6, 0. Repito, el número ganador es el 74, 60. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con El Paisita. Feliz noche. Feliz noche.